¡Alegría! ¿Nada más? Tanto te busqué, no te encontré ¿Dónde estás? Y con su cariño Tanto yo sufrí, tanto yo lloré Por tu amor, por tu amor, mi vida ¿Qué dices aquí en mi vida? Cuando me acuerdo de ti Qué tristeza que me da, me dan ganas de llorar Yo que tanto te amé, yo que tanto te adoré Vuelve pronto, mi amor, yo te esperaré ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó con nuestro amor? ¡Alegría! Qué tristeza que me da, cuando me acuerdo de ti Qué tristeza que me da, me dan ganas de llorar Yo que tanto te amé, yo que tanto te adoré Vuelve pronto, mi amor, yo te esperaré Y salta, y salta, y salta, 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 salta Y salta, y salta, y salta con alegría ¡Muévete! Y para que siga bailando Somos ¡Alegría! Tanto te adoré, no te encontré ¿Dónde está, que fue su cariño? Tanto yo sufrí, tanto yo lloré Por su amor, por su amor, mi vida Qué tristeza que me da, cuando me acuerdo de ti Qué tristeza que me da, me dan ganas de llorar Yo que tanto te amé, yo que tanto te amaré Vuelve pronto, mi amor, yo te esperaré Y no te olvides, sos ¡Alegría! Qué tristeza que me da, cuando me acuerdo de ti Qué tristeza que me da, me dan ganas de llorar Yo que tanto te amé, yo que tanto te amaré Vuelve pronto, mi amor, yo te esperaré ¿Dónde estás, mi amor? Mi corazón te sigue esperando ¡Alegría! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Alegría! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale! Dale, 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 dale